4 años que estoy haciendo adultos acá y lo bueno de este grupo de adultos es que es muy heterogéneo y eso es lo que yo he tratado de mantener hay adultos mayores, hay personas con discapacidad tengo una persona con esquizofrenia que en este momento no vino tengo personas que vienen con niños y todos hemos tratado de que podamos compartir y aprender de las experiencias del otro y respetar al otro en sus diferencias y aprender a tratarlos, aprender a respetarlos, aprender a escucharlos y uno de los objetivos principales es la contención a las personas ser una red de apoyo, ser una red de sociabilidad las habilidades ustedes las están viendo es multitaller no solamente se pinta, hay personas que les gusta el tejido hay otras que bordan, otras que pintan es un multitaller no es una sola... multitaller inclusivo claro, eso ya ahora, acá hay diferentes edades y diferentes tiempos que están acá por ejemplo, la mamita Rosa lleva mucho tiempo conmigo dos años y medio más o menos dos años y medio ¿su nombre es...? Rosa Vizcarra... Rosa Miriam Vizcarra Gómez ¿edad...? 77 años aquí en este taller volví a nacer porque yo jamás había tomado un pincel en mi vida y aquí aprendí primero a pintar en cartulina que me enseñó la Juanita después pinté en unas maderitas pinté piedras, pinté botellas y ahora... del año pasado que estoy pintando tela y me han salido y ya... ahora ya me están saliendo casi perfectas pero... gracias a este taller porque también tenía mi mente no muy buena y el doctor me mandó para acá me llamo Gladys Mondaka y estoy hace tres meses aquí en este taller yo llegué por mi cuenta mía me sentía como muy... muy estresada entonces... empecé como a bajar las revoluciones con este taller y me ha servido bastante porque yo de repente así estoy ansiosa y pesco mis bordados y esto y como que bajo todo eso toda la ansiedad, todo eso que yo siento ahora tengo una hermana enferma muy grave y de repente a medianoche pesco el tejido, esto, el bordado y me relajo la necesidad, ¿no es cierto?, que tienen las personas de expresar su sentimiento y buscamos que a través de la pintura, a través del arte, podían expresar eso y además descubrir sus propios talentos había personas que nunca habían tomado un pincel, nunca habían pintado y se dieron cuenta que tenían un un arte guardado claro, en su inconsciente Hola, yo soy Cecilia Arancidia soy madre de cinco hijos tengo siete nietos y dos en camino me daba miedo andar en la calle tenía crisis de pánico tenía miedo subir a una micro y ahora yo trabajo lejos, trabajo para las condes y tomo micro y me voy y el taller me ha servido me ha servido porque la confianza la encontramos con la Juanita porque de verdad hace bien estar en un grupo y tener compañeros Durante todo este tiempo hemos logrado, ¿no es cierto?, que cada uno se respete a sí misma primero, que aumente su autoestima han podido organizarse no solamente como persona sino como esposa, como madre, como mujer individuo como realizarse en lo que les gusta y a la vez que su familia y su entorno respeten su tiempo respeten ese momento que ellas tienen, ¿no es cierto?, para relajarse para hacer lo que les gusta lo que en algún momento quisieron hacer y lo están haciendo ahora aquí, todas las manualidades es una, yo le digo, una excusa es como, no es lo principal sino que lo principal es que ellas, ellas se sientan bien con lo que hacen igual que cuando a veces venían acá y decían no, ¿quién me va a comprar esto? ya, lo pintaban ella muchas veces no se sentía capaz y lo más bien que logró hacerlo y yo les digo, mira, el primero que tiene que valorar lo que hacen son ellos mismos porque si tú no lo valoras, nadie más lo va a hacer entonces, primero es valorarse como persona primero valorar lo que haces de ahí poder compartirlo con los demás tienen que seguir adelante y mantener mantenerse ellas como persona primero y si pueden mantener el grupo, mejor ya, pero esa es la contención y esa es la red ¿no es cierto?, que ellos tienen que mantener no solamente una red individual sino que una red de amigos, de familia, de vecinos, de comunidad porque vivimos en comunidad siempre vamos a estar en relación con otras personas gracias